Los ocho ejes de la lista ocho. Propone ante su candidatura Daniel Icaza para la Junta Parroquial de Quinjeo por el Movimiento Avanza. Trabajar en educación es prioridad, en donde propone la creación de una escuela del milenio en este sector, Comunidad Cochapamba. Dicha dotación va a ser de alta tecnología, de espacios verdes y todo eso, entonces necesitamos impulsar este proyecto a nivel educativo. En otras áreas centra su propuesta en dotación de equipos deportivos para la liga parroquial, mejorar la habilidad tras autogestión y con apoyo del municipio de Cuenca y la prefectura de la Suay. Vemos que la parroquia necesita un gran avance, se ha retrasado bastante, no estamos creciendo al mismo ritmo que otras parroquias aledañas, como por ejemplo Santa Ana, el mismo valle, que está en constante crecimiento. Hemos avanzado sí, pero no al ritmo de ellos. Trabajo que desea poder efectuarlo con el voto de los habitantes de su parroquia. Al ser lugar de nacimiento más su preparación profesional, espera cubrir las necesidades que dice necesita Quingeo. Realmente en Quingeo el oficialismo no tiene mucho impacto por ventaja, eso ha sido característico incluso en las elecciones anteriores. En eso nosotros no nos preocupamos, pero sí, más bien la gente en Quingeo decide por personas. Y nosotros como grupo, como Grupo Avanza, Listas 8, tenemos un buen impacto. Daniel Icaza aspira que su propuesta llegue y se plasme después de las elecciones seccionales de febrero. Adán Cabrera, El Informativo.